Advertencia, este podcast puede contener spoilers y lenguaje vulgar. Se recomienda a discreción. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Se propone bajarte del tren del hype para repasar esos animes de los que ya nadie habla. Mi nombre es Demo y me encuentro, como siempre, en la inefable compañía de mis inseparables camaradas, el señor Ugojo. Buenas noches a todos. Y el señor KM Cazetar. Hola, ¿cómo le va? ¿Todo bien? ¿Cómo andan, muchachos? ¿Todo bien? Tranqui, ¿vos? Un poco cansado. Tranqui, tranqui. Estoy escuchando un poco abajito. KM. Una lástima. Una lástima, una lástima. Una quincena. Larga. Hemos vuelto a fase 1. Hemos vuelto al encierro. Del que nunca salí, por otro lado. No me acordé, boludo. Ah. Ahí no va. Ahí no va de la casa, boludo. Y tuvieron que cerrar todo. Complicada la vida en la Argentina. Para terminarlo. ¿Cuántos faltan? Un par de pisos, cable para la electricidad, y un par de tuberías para el gas, y ya está. Esas tres pelotudeces. Esas tres pelotudeces por esta mierda de la pandemia no las puedo comprar. Y ahora olvidate que ahora en todo hasta septiembre. Sí. No, no, no va a pasar eso. Si te agarra el fin de semana medio largo, que era obvio que iban a cerrar, iban a estar ahí viendo a ver qué carajo iban a hacer, o qué iba a pasar. Pero ya a partir de miércoles, ciertos lugares van a volver a abrir hasta cierto horario. Viste, tipo, 10 de la mañana, y seguro lo van a pegar de largo hasta 10 de la tarde. Más de eso no se pueden pasar. Razones. La gente tiene que trabajar. Tiene que comer y todo eso. No hay otra razón para este lado. Acá sí cerró todo muy temprano. Ayer había ido al súper. Porque tenía muchas ganas de comer una raviolada a la noche. Y no, era un desastre, boludo. Era un desastre. Parecía un recital de metálica. Estaba llenísimo. No se podía pasar. Yo estaba con un changuito pedorro con un par de compras. Y todo lo... O sea, ni siquiera un changuito. Era una canasta pedorra con dos, tres boludeces. Y todos estaban comprando como si, no sé, mañana se acabara el mundo. Había gente comprando como seis botellas de gaseosa. 40 harinas, 40 fideos, cosas así por el estilo. Hoy me pasó. A la mañana fui a los chinos. Vimos ahí donde está la parte de la carnicería. Todo lleno. Sí. Pegamos una vuelta. No había nada. No, no. Es gracioso. Es gracioso. Es como que... Gente, volvemos a fase uno. Vamos a comprar. Vamos a comprar. Es que esta vez hicieron un particular hincapié en que almacenes, supermercados, etc. iban a quedar abiertos, digamos. Como para decir, gente, no vayan a comprar para llenar el búnker, digamos. Y sin embargo, la gente fue a comprar igual, digamos. La gente tal pedo, no tiene dónde ir. Tienen que ir a comprar su coro. Sí. El ir al super hoy en día es como irse de vacación. Está a ese nivel. Es fantástico. Es hermoso. ¿De dónde vas de vacaciones? No, acá al Carrefour. Y cota, ¿eh? No me alcanzo para más. No, nunca me alcanzo para más. Bueno, chicos. Chicos, algo para contar con respecto a lo que estuvieron haciendo en esta quincena. Queremos. Saliendo todo. Saliendo de lo que es el mundo de manga y anime, ¿no? Si no, lo normalito, lo cotidiano, las cosas que hacen. No, estos días tuve mucho agarrando la pala. Al punto de que en una de esas pasé una foto, pero ya no se nota. La cicatriz que me quedó acá por el corte del vidrio. Y más allá de eso, no hice nada. Fue trabajar, llegar a casa, ponerme a jugar a algo porque estaba re quemado a la cabeza. Está muy bien. Y así repetir hasta hoy. Muy bien. Final Fantasy XV. ¿Estabas jugando? Un poco de todo. Ahora sí, agarré de vuelta al Final Fantasy XV. Pasé por esa ciudad donde se enteraron las noticias del creador de Berserk, la palmó. Y pasé por esa ciudad donde le estaban haciendo el homenaje y seguía habiendo un montón de gente ahí. Me sorprendió. Fácil, había como 20 aún todos con los personajes, con espadas grandes y armaduras gigantes ahí. Pasaba por una leñita re linda ahí. Lindo homenaje que le hicieron. No, muévanse. He visto videos y es muy lindo. Con respecto a la muerte de Kentaro Miura, lo voy a decir en la coda. No voy a hacer un homenaje como realmente se lo merece porque no tengo algo preparado. Pero por lo menos tengo algo para decir con respecto a la gran pérdida que fue de esta semana. Por mi lado estuve trabajando mucho. No he tenido tiempo para nada. Y en ese tiempo era ver películas. Me lo pasé viendo un montón de películas que tenía ahí desparramadas. Nada de anime, nada de esa temática. Todas películas rarísimas, experimentales que las tenía en una lista larga. Y bueno, las veo ahora porque si no va a ser medio imposible. Y me encontré cada joyita que la voy a recomendar en otros lados. No sé cómo... O sea, acá no lo puedo traer. Porque es otra temática. No tiene nada que ver con lo que tratamos. ¿Demo? No, yo tuve también una quincena de muchísimo laburo. Me estuve entreteniendo. He vuelto. He vuelto a la droga de Factorio. Que es una especie de estos juegos super autistas en los que tenés que hacer cadenas de producción, digamos. Es como Minecraft, pero cenital y enfocado a la automatización y qué sé yo. Ay, por Dios. Es super adictivo. Estuve jugando eso. Estuve jugando y modeando Skyrim. También, volviendo. Es cierto lo que dicen. Uno no deja de jugar Skyrim. Se toma descansos. Y es increíble. Diez años después. O sea, con todos los problemas y los bugs que tiene y toda la bola. O sea, sigue siendo un juego en el que me da gusto salir a caminar, digamos. Y recorrer y estar... Y dejarte llevar, digamos, por tu propia curiosidad, digamos. O sea, ahí es lindo. Está bueno. Está bueno. Está bueno. Y modeado... Modeado es... Mejora un montón. Porque mejora los gráficos. Mejora las texturas. Mejora las armaduras. Eso es todo lo que es el overall, digamos, gráfico. Pero también... Un lindo lavado de cara. Claro, un lavado de cara. También metió algunos mods de jugabilidad. Algunos puedo mencionar. La mayoría no. Pero, bueno. La comunidad de Lovers Lab hizo un laburo. Muy zarpado haciendo mods para adultos, digamos. Y es muy curioso. Está muy bueno. Es bastante interesante. ¿Por qué no me traería? Obviamente no le sorprende a nadie lo que estoy diciendo. Pero bueno. En esa duda. ¿Querés seguir compartiendo lo que has hecho y consumido con respecto a la temática manga y anime? Ah, sí. Cómo no. Arrancamos. Estoy leyendo. Todavía no he terminado. Este... J1Haka. Lo tengo por acá. Este... De... Akiyuki no Saka. Para todos los que... Se están pasando las imágenes. Sí. Se me están pasando las imágenes. Che. ¿Qué onda? No me spoilees, señor. No, y eso que lo tengo en manual. Mirá qué loco. Lo conseguí en una librería de usados. Que está por acá cerca de casa. Me sorprendió. Obviamente es el cuento. Me animo a decir. Eso es un cuento largo. Porque tiene 45 páginas. Por ahí. 40 o 50 páginas. Bueno, obviamente es el cuento en el que está basado la película de Estudio Ghibli. La tumba de las luciérnagas. Dirigida por Izao Takahata. Y wow. O sea, la película es triste. Es muy, muy, muy triste. El cuento, aparte de ser triste. Es cruel, digamos. No sé si cruel es la palabra. Es difícil de explicar. Me da la sensación de que Ghibli de alguna forma disneificó, digamos, la historia. Porque, o sea, la historia arranca contándote cómo Seita está en una estación cagado de hambre. Tan cagado de hambre que no se puede mover. Y tiene diarrea. Y se caga encima. Y intenta tapar. Y te cuenta cómo mancha el piso. Y lo intenta tapar arañándolo. O tratar de taparlo con la tierra que tiene alrededor. Y cómo tiene la ropa llena de pie de ojos. Y cómo... No sé. Es mucho más... O por lo menos hasta donde leí lo siento mucho más... Explícito, digamos. Es como... Es fuerte. Es muy fuerte. Muy fuerte. Es al estilo Hidashi no Gen. No sé si vieron esa película. Que es... También es una temática parecida a J. Haru no Haka. Pero... Pero es más... Es más explícito. Más violento, digamos. Visualmente. Bueno. El cuento es así. Es más violento. Y aparte... Son dos cuentos que se publican juntos. El segundo es... Algas Americanas. Si no me equivoco. Sí. Algas Americanas. Que no tengo ni puta idea de qué se trata. Pero... Tengo entendido que va en la misma línea. Así que estoy muy... Tengo mucha, mucha curiosidad de... De ver qué onda. Y probablemente si leo... Probablemente para la próxima quincena pueda comentar de qué se trata. Las algas Americanas. Bueno. Otra cosa que estuve viendo... No sé si quieren decir algo con respecto a esto. No, no. La verdad que no... No mucho para agregar. El cuento... Perdón. Ah, ok. El cuento, como dije, lo recontra recomiendo. Son 40 o 50 páginas. Es... Se lea rápido. O sea... Es cortito. Lo puede leer cualquiera. Y seguro lo pueden entrar por internet. Que se yo. No hace falta que lo compren. Lo otro que estuve viendo... Es... Manben. Manben es un programa de entrevistas. A mangakas. Y me gustó mucho... Vi particularmente el de Junji Ito. Y me gustó mucho... Yo no lo había visto nunca. Lo conocía de nombre, ¿no? Pero... Me gustó mucho el formato... Del programa. Básicamente... Lo... Lo grabaron... A Junji Ito... Laburando... En... Si no me equivoco... Son... En tres páginas. ¿No es cierto? Y después... Junji Ito se junta... Con Naoki Urasawa... En... En un... Cat Café. Te ponen a ver el video... Y lo van comentando... Entre ellos. Eh... Y está bueno porque... Es... Es una conversación... Entre dos mangakas... Sobre... Sobre su forma de elaborar, digamos. Eh... Eh... Yo... Yo no leí nada de Junji Ito. ¿Cómo puedes hacer linear así? Pese de pelotudo. Bueno, pero se hacen comentarios de ese estilo. De... Por ejemplo... Dice... Ah, mirá... Dice... Vos... Eh... Sos... Muy lento. Le dice Naoki Urasawa, por ejemplo. Dice... Sí, sí. Le dice... Soy lentísimo. Porque el tipo se toma... Tres... Cuatro horas para hacer un panel. Y... Le dice... No, sí, sí, sí. Yo soy muy lento. Y entonces se pone a hablar... Y dice... Bueno, capaz que... Porque yo siempre... Le dice... Naoki Urasawa. Le dice... No, porque yo siempre quise hacer terror... Pero nunca me salió. Y yo soy mucho más rápido... Con... Con la pluma... Para entintar. Entonces... Capaz que... Eh... El tema está en que lo tengo que hacer más lento... Y qué sé yo... Y... No sé... Es raro... Es... Ver a dos tipos... A dos grandes, ¿no? Porque... Por más de que... Yo no haya leído nada de Junji Ito... Tengo entendido que... El chabón es un grosso... Del horror... Y... Y... Es muy... Es muy interesante verlos hablar tipo de... De mangaka a mangaka, ¿no? Eh... Está muy bueno. Hay un montón de episodios de Man Ben. Y... Ahora quiero ver más. Quiero ver más porque está... Muy muy bueno. Es muy interesante. Lo recontra recomiendo. Sí, no sé si es el nuevo canal de... De Naoki. Porque... No, no está... Ella... Ah... Porque recién abrió uno nuevo... En la que... Obviamente el primer video que había lanzado... Era diciendo que se disculpe... A los fanáticos que lo disculpen por... Por no estar sacando algo nuevo... Porque pasaron años de no sacar algo nuevo... Entonces... Su nuevo libro... Y de paso dice... Bueno, este canal de YouTube va a ser... Lo mismo que estoy haciendo siempre... Entrevista, cosas así... Capaz algo... Algo nuevo... No sé... Eso lo veremos... Pero... Capaz... Si tengo ganas... Sí, sí... Pero me gusta porque dijo... En los directos que voy a hacer yo... No... No siempre va por el lado de la... De hacer un manga... O eso... Va a ser... Enciendo la cámara... Hablemos... Y capaz me van a encontrar tocando la guitarra... Es eso... Eso me hace sonar... No voy a ser como el de... Eizoken... Que el de Eizoken tiene un canal... Y está todo el día... Haciendo un directo de un panel del manga... Y ponele que una vez... Almeh... Hace un gameplay... Vale... Almeh... Está perfecto... Que hagan lo que quieran... De hecho... Mamben me volvió a salir en recomendados... Porque me salió el... El canal nuevo... Que creo que es... Urasawa Channel... Sí... Y... Ahí en recomendado... Como recomendado... Me salió... Mamben... Y fue como... Eh... Sí... Esto... Voy a andar... Sí... Sí... Anda... Re bien... Es... Es fantástico... La mayoría están subtitulados al inglés... Por lo menos todos los que vi yo... Están en inglés... Pero... Están muy bien... Están muy bien... Sí... A mí me está sorprendiendo mucho... Últimamente como un montón de artistas japoneses... Están empezando a... Sacar canales en YouTube... Porque no me acuerdo... Quién era el... La otra... Que eran... Una famosa... Cantante... Que... Le escuchás en un montón de openings... No me acuerdo ahora mismo el nombre... Perdón... Pero que también empezó a sacar un canal de YouTube... Pero no solo sacó el canal de YouTube... En japonés... Sino que también sacó una versión en inglés... Estás subiendo dos videos en diferentes idiomas... Está perfecto... Es como que... Hay varios artistas... En líneas generales... ¿No? Artistas japoneses que... Por lo menos te lo hacen en... En... Te lo hacen tipo bilingüe... Digamos... Y todos los... Obviamente hablan en japonés... Pero se calientan en que los videos tengan subtítulos en inglés... Por lo menos... Y todo eso... Sí, sí, sí... Está bueno... Está muy bueno... Sí, sí... Más vista... Más llegada a otro público... Sobre todo es lindo... Que ahora... Artistas japoneses... De tanta edad... Porque no son pendejos estos... Este... Puedan compartir conocimiento... Experiencia... Hasta también sus mismos trabajos... Porque es lindo saber eso... Es lo que hace falta... Tener esas clases de registro... Porque... Mira... Yo... Para hacerla bien cortita... Yo que soy amante de la música... Siempre estoy loco con... Los registros... Anécdotas... Libros... Documentales... Hacia otros músicos... O estrellas... Productores... Y todo eso... Y hay un... Lindo material... Data... Anécdotas... Y todo eso... Y en el manga anime... Son muy pocas veces... Que hay... Viste... Y... Y hace falta eso... Hace falta... Es otra mirada... Hacia los... Autores... ¿No? Sí... No solo eso... Sino que... Me da la sensación de a mí... Que... Mucha gente... Como es tu caso... ¿No es cierto? Que se dedica... A... A... A dibujar... Puede... Puede aprender... Mucho... Viéndolos laburar... Digamos... Porque... Es como... Es como una especie... De clase magistral... O sea... De repente... Estás viendo laburar... A... Junjiito... No... Kiyurasawa... Por ejemplo... Y vos decís... Wow... Puedo ver... Tipo... ¿Cómo... ¿Cómo carajo... Este flaco... Que me gusta tanto... Hace lo que hace? Y... Me parece que eso... Tiene mucho valor... Digamos... Sí... 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 Hay... En los... Pocos videos que he visto... De él trabajando... Aprendí mucho... Sobre todo porque ya... Anterior... Tenía un canal... Un canal no... Un programa... En la NHK... Que... Entrevistaba a otros mangakas... Y realmente... O sea... Titanes... Grosos... 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 A profundizar mucho... Porque he visto poco... Pero... Es lindo... Es lindo... Consumir eso... Porque es... Como dije... Se te acerca más a los autores... Y vas... Y uno como es... Ilustrador... Tiene otra visión... Se acerca de otra manera... ¿Viste? Sí... Obvio... O... Uno... Puede ver... Cosas que... Yo... Por ejemplo... Que no tengo ni puta idea... No puedo ver... Para mí no deja de ser una curiosidad... Ah... No... Claro... Obviamente... Claro... Bueno... Vamos con lo siguiente... Bueno... Yo por mi lado... Estuve... La semana pasada... Este... Ibrea... Sacó... La implacable... La implacable... Invasión mongola... Ahí me faltó la... Disculpe... Este... Realmente... Es un manga... Muy bueno... Este... Es de... Shintaro Kago... Que es un... Autor que... Ya viene... Haciendo... Ilustraciones... Medias raras... Donde pone... En colegialas... Con... Con un montón... Sobrecargado... Donde se le abre la cabeza... Le salen trenes... Relojes... Ojos... Manos... Y así... Es un arte... Muy... Art... De Japón... Muy característico... ¿No? Y la verdad que... Tenía muchas ganas... De... De ver algo impreso... De él... Por estos lados... Y bueno... Ibrea publicó esto... Realmente me da mucha gracia... Porque gente que lo leyó... No le gustó... Nada... Lo compró en la fecha... De lanzamiento... Y no le gustó un carajo... Y yo la pasé... Muy bien leyéndolo... Por muchos motivos... De que ya de por sí... A mí me encanta... Sujero Maruo... Que es un autor... De... El... 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 Bueno... Y siempre juega con... Y siempre tiene mucho humor... en sus mangas y este está llenísimo porque hubo un tiempo donde Shintaro Kago lo comparaban con Shunshigito no sé por qué son dos cosas muy distintas y Shintaro Kago a pesar de que hace obras que son más históricas las lleva por otro lado ¿de qué va este manga? para empezar es que Mongolia pierde todo el imperio Mongol pierde por un pueblo muy chiquito porque el pueblo muy chiquito tiene un poder impresionante en la que después es la que hace todas las revoluciones más importantes de la historia del mundo, la revolución industrial y todo eso no quiero decir qué tipo de poder es porque realmente es un cago de risa y cómo lleva todo eso y el origen de ese poder es más gracioso todavía hay demasiado humor sobre todo en la segunda guerra mundial que se va muy a la bosta en todo sentido de cómo la flasheó porque obviamente presentan científicos militares todos reales pero metiéndolo en este mundo o sea otra interpretación a sucesos históricos uno está sobrecargado de humor como lo dije antes dos este las ilustraciones son increíbles y tres que esto va a sonar más advertencia es si son personas que lo grotesco lo asqueroso no es para ustedes no lo lean ahora si a ustedes le gusta los cines de clase B o Z o sea bien a lo grotesco o sea si se cagan de risa desolado este la van a disfrutar muchísimo o sea hay cada cosa que usted yo lo estaba leyendo y sin pudor en el tren estaba rodeado de gente y hay cada página que es imposible de mostrar y es y es un formato muy lindo a ver si lo ven ahí realmente es un formato hermoso bien bien ancho es gruesito este y la calidad de las páginas son muy gruesas muy bien en un punto realmente es grande el manga y en un momento yo se me estaba calambrando la mano porque era un poco insostenible por momentos pero pero realmente me divertí muchísimo no puedo mostrar ninguna página porque uno spoiler y otro porque el contenido mismo y realmente para mí es una lectura obligada si le gustan justamente lo que acabo de decir recién pasamos a la siguiente imagen lo que estuve viendo y todavía no lo he terminado pero es un drama que se llama Koi no Suki que es una adaptación de un manga de Akira Anita creo que tiene siete volúmenes no lo he leído pero estoy viendo el drama que está en Netflix justamente son diez capítulos de veinte veintidós minutos cada uno y es lo que te puede llevar a gustar a vos Demo primero drama romántico y NTR oh si tenés toda mi atención no quiero llevar por ese lado de que no te quiero contar muchas cosas porque tenés que verla pero dentro de lo que es el apartado técnico tiene una fotografía increíble la manera como está filmado es impresionante yo diría que está pensado como si fuera una película no como una serie y cortísima la ven está en Netflix justamente por eso ahí la encontré y es muy polémico porque se trata de una piba que tiene treinta años que se enamora de un chico de quince y ahí arranca todo y cuando creen que van por un lado no va por ese lado para nada y recién estaba viendo el arte del manga y realmente tengo muchas ganas estoy viendo eso me parece me parece que más que ver el live acto voy a ir a leer el manga porque el manga se ve precioso se ve precioso pero por ahora estoy con este y después capaz vaya por el manga y la verdad que esta adaptación está muy muy bien muy bien también las adaptaciones a pesar de que los japoneses para nosotros es medio raro como actúan están muy bien las situaciones están muy bien manejados los tiempos los clímax hay muchas escenas que pueden llegar a ser mucho ruido y otras escenas que digo ay dios es como como hicieron esto es fantástico realmente es lindo verlo yo la pasé muy bien la estoy pasando muy bien viéndola a pesar de que hay cosas que me cago de risa como diciendo no flaca no vaya por ese lado y cosas así por el estilo pero es muy gracioso en ese lado y como todo lo NTR siempre el guampudo te vas a sentir un poco de lástima es demo no siente nada es un lindo género el NTR es un lindo género es un lindo género para mi que se yo oh me corto el directo acá no se si cortarlo pero no hay nada más bueno gente bueno si no tiene nada más que decir vayamos para el tema principal vamos bueno muy bien ya estamos en el tema principal y hoy toca hablar de la serie Jorou Musuko o en otro lado que lo llaman como el niño prodigio o el niño errante porque tiene tiene esas dos traducciones según lo que lo que he buscado realmente es una serie que elegí yo 12 capítulos y es muy linda así que señor vamos con la técnica bien como dijiste Jorou Musuko es una serie estrenada el 14 de enero de 2011 es una adaptación del manga homónimo de Takako Shimura y está producida por estudio A y C que me sorprende porque pensé que este estudio había dejado de existir ya pero ahora me doy cuenta de que no vienen sacando tipo una serie por año o algo así estudio que estuvo a cargo de un montón de series en los 80 y en los 90 algunas de las más nuevas para que se hagan una idea son A Megami Sama en el 93 Kacho Oji serie de la que ya hablamos en este podcast lo pueden ir a buscar en Youtube y Amagami S.S. en 2010 es una serie dirigida por A Aoki director director de Fate Zero Aldo Noa Zero y ID Invaded serie del año pasado vamos hermosa serie de esas tres solo una te rescato las tres son muy buenas sobre todo Aldo Noa Zero si te bancas el CGI de los robots es muy muy linda serie Gide Invaded bueno entre lo mejor del año pasado si tengo entendido que va a salir un OVA para junio o julio de Gide Invaded si entendido no 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 confirmo no sé que se podrá tratar digamos la serie está bastante cerradita si veremos veremos que pinte si capaz un poquito más de de Inside en la historia de Narizago me me gustaría la composición estuvo a cargo de la inefable Mario Kada autora de cuanto dramón se te pueda venir a la cabeza por ejemplo Hanazaku Iroha en 2011 ya lo dije una vez Mario Kada tendrá una tarjeta que dice si no hay pibes muertos no es miseria claro es una mina que hay mucha gente que la odia a mi me hace llorar siempre me gusta mucho lo que hace como dije hizo la composición de Hanazaku Iroha en 2011 ¿a qué te referís con composición? la composición en realidad la composición es como el puta es como que hace como puta o sea labura en los guiones y en el en el armado o en la sensación final de la serie en muchos en muchos en muchos lados laburó como guionista directamente por ejemplo en Anohana no hizo no está acreditada como series composition sino que está acreditada como scripts script digamos hizo el script de toda la serie digamos es como la persona te lo abrigo bien para la que se que viene pero es como la persona que se encarga de adaptar el contenido original y darle el como la la sensación completa a la serie como que la arma digamos las cosas así yo tenía entendido que esa era la planificación en realidad hasta donde yo tengo entendido planificación es más no es no es artístico sino que es más administrativo digamos del proyecto está muy bien está muy bien es como el manager sí el manager digamos el tipo que se encarga de decir bueno para tal fecha tenemos que tener tantas cosas terminadas y ese tipo de cosas mayormente los que hacen la composición de serie es para decirte bueno mira acá de este capítulo a este capítulo creo que sea un dramón y tratan de hacer intentan coordinar con el director y el guionista para ver cómo es que le pueden dar el drama a ciertas escenas bueno más por un tema de elegir qué es lo que necesariamente necesitan dirigir en cada escena Pairo que estudió estas cosas dice que cuando la producción no tiene un director que se la banque mucho llaman a un compositor lo cual no sé si estoy seguro pero puede ser puede ser digamos el compositor es es una figura importante dentro del staff de producción pero bueno aparte de Hanezaku Iroha y Anohana hizo laburó también en Kiss Niver en 2016 area que no me canso de recomendar ah y una notita acá que no lo puse acá pero su manga el primer manga original no sé si es el primer manga original que hizo pero es el primer manga de ella que recibe una adaptación al anime es All Maidens in their Sabbath season que era no acuerdo como se llamaba ah dios como se me fue el nombre de esta serie por dios perdón esto es la próxima anótalo Araburo Kisetsu no Tome de Moyó una serie que estuvo entre lo mejor del 2019 es muy muy buena serie comedia romántica sobre adolescentes entrando a la pubertad es muy cómica muy muy cómica algo muy algo muy hermoso hasta el punto que te olvidaste si 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 no o Maidens me acordaba el nombre en inglés no me acordaba el nombre en japonés ah bueno el diseño de personajes estuvo a cargo de Ryuichi Makino diseñador de personajes para Battle Programmer Yerase serie de la que también hablamos en este podcast Girls Bravo en 2004 y Recreators en 2017 la música y cuando leí esto me cerraron un montón de cosas la música estuvo a cargo de Satoru Kosaki Satoru Kosaki es el compositor principal de todas las Monogatari menos Katana Monogatari que no tiene nada que ver pero de Baka Monogatari para adelante es el compositor de toda la música de la serie Monogatari es el compositor de la música de Oreimo y es el compositor de la música de Beastars también Beastars Haruhi la serie que está viendo ahora Uoho Vivi es un tipo que yo por lo menos acá no se lució mucho no a mi me gustó a mi me gustó no no se lució mucho había muchos cuando la iba viendo decía esto me suena muy monogatarezco y tal cual tal cual por último y para cerrar el opening es Itzudate de Daisuke y el ending es for you for rie I wanna cry for you que hermoso lindos temas y con eso concluimos la técnica del día de hoy muy bien gente primeras impresiones con respecto a esta serie ¿Quién quiere empezar? Tú puedes Mucho blanco Tú sabes que Voy por lo re básico Aún no la quiero destrozar Tú sabes que Cuando le iba viendo En cada pausa dramática Pensaba Uh, acá lo puedo escuchar Putear a Hugojo Pues di un montón De pausas dramáticas Y yo dije Hugojo esto ¿Sabés que la pausa No fue lo que más me molestó? ¿Ah no? No Pero me molestó Mucho los personajes Son personajes particulares Sí, sí, sí A mí A ver Eso y Como ya dije Los manchones blancos Porque veías ahí Los marcos Cada vez Siendo más blancos A mí Me gustó Pensé que me iba a gustar más Pero me gustó Me gustó mucho Pero pensé que me iba a gustar más Y que el final Iba a ser tipo Más emocional Y que yo iba a llorar Mucho Y no La verdad que no No he llorado Sí me he emocionado mucho Porque es una serie Súper emocional Pero no No, no, no No he llorado Me sorprendió Mirá No, por mis primeras impresiones Con respecto a esta serie De por sí Ya la tenía Bastante gana De verla Porque era algo Que no se tocaba Que no se toca La temática No se toca mucho Con profundidad En estas series Y Bueno, en el mundo del anime Mejor dicho Capaz en el manga Se desplashe un poco más Y en novelas también Pero en el mundo anime Medio que lo toca Muy para arriba Y Que como había Una cantidad De personajes En la serie Yo digo ¿Cómo van a manejar Tantos personajes En tan pocos capítulos? Y me llamó Mucha la atención Entonces bueno Cuando empecé a ver La primera impresión Que me dio Que me gustó Cómo Han animado Los movimientos De los personajes Fue lo primero Que se me vino A la cabeza Y lo segundo Fue que Lo que quiso contar Esta serie Lo contó Y listo Y eso Nada más O sea Me pareció bien Lo que quiso contar Y después ya Vamos a A explayarlo Un poquito más Así que Si quieren Seguir con Lo malo De la serie Pueden Es que Mi punto malo Viene ya casi Con mi opinión final De la serie Mi punto fuerte De lo malo Así que Lo guardo Para después Yo no sé Si tengo Cosas Malas Digamos Para 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 nombrar Si es cierto A ver La serie Es muy particular Y Quizás Es muy diferente A lo que uno Está acostumbrado A ver Hay una cosa Hay una cosa A nivel Narrativo Hay una cosa Ahí De ¿Cómo explicarlo? Bueno Es el primer punto Que tengo Anotado acá Justamente Y es algo Que Es raro La cuestión es Hay cosas Que pasan Fuera de cámara Hay cosas Hay cosas De las que Te enteras Porque Hay cosas Hay Personajes Que de repente Aparecen Y No porque Son amigos Desde hace mucho tiempo Y que se yo Y en ningún momento Te cuentan Que son Amigos Desde hace mucho tiempo Es como que de repente Aparecen ahí Y Te tenés que creer Que son amigos En la mayoría De las series Eso me hace ruido Porque suena A Deus Ex Te sacaste un personaje Del culo Pero en esta serie Es muy raro ¿Cómo? Hola Kakushigot Claro Pero En esta serie Es raro Porque No se siente Desubicado Sino todo lo contrario Y Para mí le da Credibilidad Al mundo O sea Es como Este mundo O el tiempo Sigue avanzando Y las cosas Siguen pasando La estés viendo O no Digamos Lo cual para mí Es Es una hermosa sensación Para mí hace El mundo O la historia Súper inmersiva Súper creíble Digamos Entiendo que Por ahí A algunas personas Le puede llegar a chocar Ya te digo A mí me choca En otras series Pero en esta Está sorprendentemente Particularmente no Es claro En esta está muy bien llevado Es Casi por definición El tipo de serie Que a mí me gusta Digamos Es La La serie donde vos ves Donde tenés Un Elenco De personajes Y donde Te van contando Cómo se desarrollan Las interacciones Entre ellos Y cómo sus relaciones Van creciendo Es O sea Dijiste una gran serie Eso es lo que estoy Intentando decir Sí, sí Sigo, sigo Ahora resumida En una palabra No sé qué opinan ustedes Con respecto a esto Dejalo que se splashe Respecto a esto Puntualmente No tengo mucho más Que decir Simplemente decir que Me encanta Me encanta Cómo está Cómo está Llevada La narrativa Digamos Me parece Muy Me parece diferente E interesante Digamos Me gustaría ver Más series así Digamos Aunque es cierto Que por ahí No En realidad no Estaba diciendo Estaba pensando Por ahí te quedas Con ganas de De ver Bueno Qué Qué pasó Digamos Porque por ejemplo Sabemos que Doy Ya vamos a hablar De Doy Es todo un tema En sí mismo Pero Sabemos que Doy Por ejemplo Es Fue El bully De De Yu Del protagonista Sí En la En la primaria Digamos Pero eso lo sabemos Porque los diálogos Nos han hecho Inferir eso En ningún lugar Te lo muestran Y tampoco me interesa Que me lo muestren Digamos Como que con saber eso Ya está Ya alcanza Ah Y un punto muy a favor No necesité Ningún tipo de Exposición Flashback Ni nada por el estilo Para saberlo O sea La misma situación Y los mismos diálogos Me Me lo hicieron saber Lo cual Narrativamente Es Muy bueno Es Brillante No todas las series Pueden decir lo mismo Claro Bien Perfecto Hugo quería decir algo Ante No No Es que Me gustó mucho La historia Por parte de Creo que esto No lo contamos Pero bueno La historia trata Del Del prota Que le gusta Vestirse como mujer Porque la ropa de hombre Le hace sentir Atrapado Y me gustó mucho Que la historia No fuera de El flaco Es gay Si no es Normal Iba a decir Normal Me re Me refunaban ahí Me está enfermito La costumbre Si Es heterosexual Pero le gusta Vestirse de mujer O sea Es una La historia De un flaco Trans Travesti Iba a decir Transsexual Nada que Travesti No Transgénero Cosa Transgénero No Ni siquiera Travesti Parece Es heteravesti Porque le gusta Vestirse de mujer Bueno Pero Y me gusta mucho Que la historia No sea de Por el lado Ya hoy Sino que vaya por un lado Que Normalmente en historias No lo ves Que es precisamente Un flaco Heterosexual Diciendo Bueno a mi La ropa de hombre Me parece una mierda Quiero vestirme como mujer Pero quiero tener una relación Como una persona Cualquiera O sea Una persona Eterosexual Vamos a decir Y por ese lado Me gustó mucho Porque es como Se arriesgó A A no irse Viste Normalmente a los extremos Que hacen en estas series Es decir Bueno si ya te vestimos como mujer Vamos a ponerte un novio Total Hicimos una cosa No podemos hacer la otra Así que siento que acá La autora Se arriesgó Bah arriesgó No Más bien Se animó A contar Algo Que no es para nada Costumbre Porque seamos sinceros ¿Cuántas series Conocés De De un flaco Heterosexual Que le gusta vestirse Como hombre? O en cuyo caso Al revés De una flaca Heterosexual Que le gusta vestirse Dije un flaco Que se viste de hombre Si Soy un pelotón Que se gusta Un flaco Que se gusta vestirse De mujer Y una flaca Que le gusta Vesterse de hombre ¿Cuántas historias Conocés de eso? Igual Igual La historia No va por ahí Yo en algún Es lo que te acabo de decir Claro O sea En algún Pero En algún momento Me imaginé Que esto iba a ser Tipo un drama romántico Una comedia romántica Y lo cierto Es que De romance O sea Que hay romance Hay Pero Es muchísimo menos importante Tiene muchísimo menos peso En la historia De lo que uno esperaría En este tipo de series De hecho Claro No Eso lo entiendo Pero Va más por el hecho de Acá La historia Te está tratando de contar Cómo el Flaco Quiere Vestirse Como quiere Pero no te lo está Queriendo vender Como un Yaoy Ponele Claro Por eso mismo Me sorprende El hecho De que El flaco A pesar de que Se vista como mujer Tenga novia Porque normalmente La fácil sería Bueno Lo vestimos de mujer Le ponemos un novio Y decimos Está todo bien Pero acá va por un lado Un lado de Cómo se podría decir esto Porque no es sexualidad Va por un lado Atracción Sí Va por un lado Que no es La norma Para así decirlo La norma De la no norma Y eso fue Sí O sea La norma En el tipo O lo hacemos ya hoy O lo hacemos Comedia Genérica Una Comedia Sí Tipo Hacer una Satí Algo satírico ¿No? Exacto Bueno Por eso de ese lado Me gusta mucho la historia Porque va Por un lado que Nadie encaró O por lo menos Si alguien encaró Yo no estoy enterado Bueno En línea con eso Si bien es El tema principal Pero en línea con eso Algo que me gustó Mucho 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 Es que Uno esperaría Porque A ver Tenemos Chico que le gusta vestirse de chica Chica que le gusta vestirse de chico Hubo una historia Amorosa Entre los dos Que no terminó bien ¿No es cierto? Uno esperaría que Con el devenir de la serie Esas Esas dos Intenciones O intereses románticos Terminen Confluyendo Y no pasa Y es hermoso Que no pase Es hermoso Que El protagonista Haya podido No sé si Seguir adelante Cerrar Pasar páginas Cerrar capítulos Etcétera Digamos Y decir Ah bueno Mira Yo estaba enamorado De esta piba Esta piba No me dio bola Pero conocí a esta otra piba Y la verdad Que me cayó bien Le invité a salir Y ahora estoy de novio Con esta otra piba Que no tiene nada que ver Con la primera piba Que te presentó Ahí hay otra cosa Que le aplaudo a la serie Que la serie En vez de salir De ir Y decir Me quedo con una De las protagonistas Va con una secundaria Claro Pero Se siente Super natural Si Y es quizás Lo que uno haría En la vida Se siente real Digamos Y es mucho más sano También Dicho sea de paso La alternativa era La que La que tiene Los mismos problemas Que yo O La tóxica La tóxica Bueno Eso es otra cosa ¿Sabes qué? A la mierda esto Vamos con esto Bueno Es que Eso es otra cosa La serie te presenta Al principio Una suerte De Triángulo amoroso Entre Entre Yu Yoshino Y Y Chiba Y el protagonista Se caga En el triángulo Y Sale con otra piba Que no tiene nada que ver Y que conoció después Y que Nada que ver Y es como O sea Es como Un poco de Aires fresco En La mierda O sea No en la mierda Sino En la Lichosidad De los Triángulos amorosos En este tipo En este tipo de series Digamos En esa parte Yo re aplaudo Esta serie Porque es como Muy fuera de lo normal En muchas partes Y es como Y sinceramente Se necesitan Más series Así Que no sea Todo siempre Ah La amiga De la infancia Contra La nueva Que aparece en la escuela Y el prota Indeciso Una caga Con esas historias De mierda Sí Que son el 90% De las comedias románticas O más o menos De la misma temática ¿No? Sí Claro Claro Y ver esto Que rompe todo eso Es como Oh Qué lindo Y que trabaja con una serie Que toca estos temas ¿No? Justamente Sí Eso fue Fue lindo Fue lindo Este Bueno Como habían dicho Son Es un trío Porque presentan Los tres personajes principales Que son Yu Nitori Este Takasuki Y Chiba Y Chiba Saori O sea Y Chiba Saori Es un personaje Que Es sorprendente Porque Yo mientras estaba O sea Cuando había terminado la serie Me quedé con muchas ganas De saber Más Entonces me puse a leer el manga Y es loco Que el manga tenga como 14 tomos Y el anime tenga 11 O sea Y Yo llegaba a un punto De que Hasta dónde iban a ¿Cómo iban a adaptar esto? ¿No? O sea Ya después de haber visto ¿No? O sea Cómo lo hicieron Y Y Es loco Porque Chiba En el manga Es otra cosa No es Para nada Tóxica Si tiene Los arranques Que tiene en la serie Pero Afuera de eso Y Bueno Obviamente Que durante toda la serie Vemos Ese conflicto interno Que tiene De Me gustaría Vestirme como Como una chica Me gustaría Porque realmente Tiene Esa Más o menos A esas sensaciones Y todo lo que Lo complementa Pero más allá Es un conflicto interno Lo que te muestra Una y otra vez A pesar de todos los capítulos Takatsuki Que también Lo mismo que le está pasando A Nitori Pero solamente Quiere vestirse De hombre Usa ropa de chicos Y todo eso Y la serie También te muestra Conflictos Muy Común En la adolescencia misma O sea Los cambios De De voz El momento De que ellos Crecen Como una mujer Se le crecen Los senos O el periodo mismo Lo tocan Y no lo tocan Como si fuera un chiste Sino algo que Te va a pasar en la vida Y tenés que acostumbrarte Y vos ves Como Takatsuki Cada rato Siente Odio A su cuerpo Cada vez Le da mucha bronca Porque tiene que usar corpiño Porque tiene Tiene que lidiar Con la menstruación Y todo eso Y me pareció Muy respetable Cómo lo utilizaron Cómo pusieron Toda esa escena En la escena Que a la profesora Le dicen Vos tenés A partir de mañana Tenés que empezar A usar corpiño Porque está creciendo El gusto Y a ella Se le rompe el mundo Y es algo Muy fuerte Para una persona Con esos conflictos Que le digan eso Y a mí me pareció Muy bien Hecho Y Era un dilema De ella No de todo el capítulo Sino del personaje En un solo capítulo Creo que fue El capítulo 3 Me parece Que fue todo un delirio Y justamente El final De ese capítulo Es que Los pendejos Estaban Obviamente Siendo adolescentes Están con las Hormonas al palo Y están todo el día Masturbándose Dicen Dicen Ah mira Están empezando A usar sostén Viste Y es muy loco Porque yo esto Lo relacioné Obviamente En mi adolescencia Que cuando Las compañeras Del colegio Empezaron a usar sostén Mis compañeros Del colegio También estaban Uh loco Están empezando A usar sostén Loco Y empezaron A parecer Como El chiste De South Park Viste Ahora Ahora Eran como Todos monos Empezaron a ver Como Las mujeres Son otra cosa Tenemos que entender Y todo eso Y nosotros Tenemos ese conflicto Todo es un delirio Y eso me dio Muchas gracias Como están hechos Los personajes principales Que me parece Fantástico En el sentido De que Yo en un punto Me he enganchado Y me he encantado De la serie Al punto De que Tenía muchas ganas De pertenecer En un grupo así Onda La comunicación La honestidad Todo En ese sentido Realmente Era un grupo De amistad Que me pareció Muy lindo Y después Te mostraba En el otro lado Del colegio Con respecto A los otros Algunos Que eran Tan hijos De puta Los compañeros Que realmente Yo Muy bien hecho Muy bien hecho Porque la secundaria O el colegio mismo Es una porquería Más Si tenés estos conflictos Y me pareció Muy bien mostrado En ese sentido Este Otra Una de las cosas Que amé mucho En el manga Y me pareció Como una especie De Ay que lástima Que el anime no está Porque el anime También Maneja Un sentido Totalmente Contrario Es Con Con la hermana De Nitoris Que Ah se me fue El nombre Ahora Mago Mago Ahí está Mago Este Mago Tiene La relación Con su hermano Es Típica relación De hermano Así que Se pelean Se hacen chistes Se burlan Viste Como es la mayor Se aprovecha un poquito De él En buen sentido Y todo eso Pero En el anime Lo tomaron Como una especie De que Siempre tenían Un conflicto Viste Como había Como una especie De una interna Media heavy En cambio En el manga Es una relación Un poco más Un poco más Relajada O sea Y hay mucho cariño Hacia su A su hermano Hay más situaciones Que justamente En el anime No lo muestra Y a lo que yo Viva A A todo esto Así Comparando Una vez Que ya lo había Leído Yo decía Digo Mientras yo veía El anime Yo decía Che Me está faltando Algo Me parece Acá Y justamente Bueno El manga Lo complementa Y muchísimo Mejor Y justamente La relación De ellos dos Se siente Un poco Más natural Para una manera De decirlo O sea Tiene más sentido Acá Como la participación De mago Es Poco y nada Aparece En los primeros Capítulos Y después La empiezan A correr Del mapa A ver Yo Yo la relación Entre Yui Y majo No la sentí A ver Sin haber leído El manga Habiendo leído Solo el anime La sentí Super natural Igual Es una relación De hermanos Porque Desde el principio Te dejan Bien en claro O sea La La primera imagen Que tenemos De majo Es la imagen De Que lo odia Al hermano Le cae mal Lo trata mal Y ese tipo De cosas Eso se refuerza Todavía más Cuando majo Entra de repente A la pieza Y lo ve Al A A Yu Usando su vestido Y es como Que Que haces Sasco Pibe Y inmediatamente Después Viene Una Viene Una escena En la que Están comiendo Y Yu Dice Con Con Poceno Que Majo Le había regalado Le había dado Uno de sus De sus Témpura De camarón Porque Ya tenía Una Sesión Mañana Y tenía que Cuidar su figura Lo cual es Claramente Una excusa O sea La sensación Que me da A mí Eso Es que Si Majo Lo trata Mal Pero porque En el fondo Ella cree Que le está Haciendo un bien Ella siente Que Su hermano Es Raro Pero Más allá De lo que sienta Sabe Que Su hermano Va a sufrir Un montón Por ese tipo De cosas Por ser Como es Y Quiere 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 evitarle Ese sufrimiento Digamos Yo lo entiendo Así Digamos Es como Sí Protegerlo Sí Pero es como El El reto Que Que Uno necesita Cuando se está Descarrilando Digamos No estoy diciendo Que el hermano Se esté Descarrilando Pero Ella Siente que su hermano Se está Descarrilando Y que la va a pasar mal Por eso Entonces Necesita Llamarle la atención Necesita retarlo No porque le caiga mal No porque lo odie Sino porque Quiere lo mejor para él Auténticamente Lo mejor para él Capaz que se equivoca Pero para ella Eso es lo mejor para él Lo mejor para él Es que Deje de Vestirse Travestirse Digamos Lo cual Lo siento Muy Muy auténtico Muy de hermanos Digamos Es como que Aparte tiene esto De que Sí Nos peleamos Nos llevamos mal Pero somos incondicionales Digamos O sea Por más de Peleados que estemos Estamos siempre El uno por el otro Por más de que no hablemos Siempre nos tratamos De ayudar entre nosotros Y eso para mí Es muy de hermano Muy de hermano Claro Obviamente Otra cosa más Con otro personaje Que realmente Me hubiese gustado Que esté más En pantalla Todavía no En el manga No he llegado No sé si aparece Porque todavía no Lo que he leído No apareció Que es Chizuru Chichan Creo que lo llamaban O Chizan Este Que es la piba Que Un día se viste De chico O otro día Se viste De chica Y Es una persona Que me encantó Es insoportable En todos sentidos Es re densa La mina Pero Tiene una energía Como No sé Vomita speed La mina Es increíble Pero Tiene una energía Que Pero realmente Me gustó Que haya un personaje Así Porque Hay una escena Donde Después De Que Nitori Entre muchos Conflictos Decide Vestirse De Mujer E ir Al colegio Eso fue Realmente Fue lo peor Que le pude Haber pasado En el sentido De que No todos Lo van a tomar De la misma manera Y Y me gustó Una escena De ella Que Empezaron a Decir Ahí llegó El maricón Cuando Apenas entra El tipo Y la mina Dice ¿Quién dijo eso? ¿Eh? ¿Cuál es el problema? ¿Qué te pasó? Y Y Después decían Ah Ella está en el grupo De locos Y cosas así Y Y en una parte Su amiga Que la tenía Como Una etiqueta Tatuada La amiga De De Chizan Creo que Llamaba Momo Me parece Que llamaba Que Le dice Ya podés Dejar de juntarte Con él Porque ya Es raro Pero si Yo soy rara Le dice Yo gané El primer campeonato De raros En mi colegio Me encanta Me encanta Porque Momo le dice Algo así Como Vos sos rara bien Él es raro mal Digamos Es muy cómico No es muy cómico Pero es muy interesante Cómo Reaccionan Las Las diferentes Personas Esto es otra De las cosas Que tenía Anotadas Porque quería hablar Es muy Interesante Cómo reaccionan Las diferentes Personas En ese momento En el momento En el que Nitori Va vestido De chica A la escuela Es fantástico Hay muchas cosas Para Para Desenvolver Ahí Por un lado Esta Cosa De la sociedad Donde Bueno Si Si una piba Quiere venir Vestida de chico Está todo bien Ahora si un chico Quiere venir vestido De chica Es un degenerado Claramente Claramente Que tiene también Que ver Con esta sensación De que Si Dos lesbianas Metieron en el medio Hacemos Sanguchitos Y dos chabones Los putos Los putos Como Esa cosa Esa Suerte De Doble moral ¿No es cierto? Que hay cuando Hablamos de este tipo De cosas Eso por un lado Y por otro lado Algo que quería traer Con respecto a esto Es que En muchos casos En la vida La Ayuda viene No solo Solapada Sino De Del lugar Del que uno Menos lo espera Digamos Cuando Nitori va Por primera vez Cuando Nitori va vestido de piba A la escuela Ana lo deja Porque En sus palabras No Se Le dio miedo Y no lo pudo aguantar No lo pudo soportar Cuando En realidad Lo que uno Esperaría De una pareja Es que Cuando tenés Un quilombo Te banque Y te acompañe Hay una cosa Que quiero decir Con respecto a eso Me la guardo Para después Me acordar Con respecto a La relación De Ana Y Nitori Y por otro lado De repente Te encontrás Con que Seiya El novio De Majo Es una especie De Está como De las sombras Tratando De De que En la escuela En el segundo Festival cultural Ellos Hacen El Made Café De hombres Digamos Es una escuela Muy rara Hacen El Made Café De hombres Vestidos de Made Y es como Que Lo propone Él Y él Como que Arenga La idea En parte Para Que toda La escuela Naturalice Un poco Y Lo dejen De bulinear Tanto A Nitori Y está muy bien Porque uno No se Lo esperaría De Seiya Y de repente Seiya Que es Un personaje Ni siquiera Secundario Es super Terciario Es el novio De la hermana Se guarda Claro Y Y el flaco De repente Está tipo Ahí Tratando De De darle Una mano A A Nitori Porque entiende Que Es importante Para 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 Su hermana Que Que se yo Eso me gusta Mucho Si Es un acto Muy lindo Eso De Detrás Y es muy Loco Porque cuando Seiya Se Se viste De De Made Este En las minas Las compañeras Y todo eso Le sacan Foto Y Manjo Celoso También Le saca Una foto No Pero aparte Me dio Muchas gracias Aparte Es muy Cómico Porque Le sacan Una foto Y dicen Enviando A Majo Es como ¿Qué? ¿Qué? Pero Y el novio Le dice Che Si quería Una foto Me lo dice Pedir Es muy Cómico Es Y es Y me acuerdo Que el diálogo Fue Listo Le saqué Una foto Por Por Majo Y Majo Le dice Si te hubiera Preguntado Si me dejabas Sacar una foto Seguro que me decías Que no Y cuando se distrae El otro Le saco una foto Si Esto me da Para hablar Del puntito ese Que tenía ahí De la relación Entre Entre Majo Y Nitori En un momento Ellos Tienen un diálogo En el que se sinceran Me parece que es Al final De la serie Donde Si Donde Ana le dice Bueno Mira La verdad Es que Vos sos Mi primer novio Y no No entiendo Bien Que 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 significa Ser novios Que hacen los novios No sé No supe como manejarlo Medio miedo Y ese tipo Esas cosas Si ustedes recuerdan No sé si a ustedes les habrá pasado A mí claramente sí Y es que Cuando yo tuve Mi primera novia Hace tiempo A lo largo Me acuerdo O sea Eso Me trajo Esas sensaciones Digamos El hecho de decir Che ¿Quieres ser mi novia? Y ella me dice Sí Y después es como Ok Y ¿Qué hacen Los Novios? Digamos ¿Qué tengo que hacer Que no Hasta Que Que debería Hacer Como No sé Es Es algo que Cuando uno Cuando uno es chico No No sabe Porque nadie te explica Estas cosas Me la re imaginé Esta relación no puede continuar Sos Loleconi Y no sé cómo Maricarlo Ella era más chica Que yo Un año más chica Tampoco es que Yo tenía 13 Ella tenía 12 Uy Eso explica un montón de cosas Eh Y eso me pareció Tipo Súper También Es muy Está muy bien escrito Está muy bien llevado O sea Me pareció Súper Auténtico Es la palabra Me parece Me parece que La relación Entre Nitor y Ana Es muy Muy real Muy auténtica Pese a que Sí porque Ustedes ya lo habían dicho antes O sea Uno puede Uno como Ve esta clase de ficciones Uno espera que llegue A tal puerto ¿No? Es como que Bueno Me mostrás todas estas situaciones Los conflictos internos Y todo esto Pero Uno dice Bueno Pero va a llegar a este puerto Porque la ficción Y la gente lo puede llegar a pedir Internamente Pero no O sea Lo que te muestra Es un pantallazo De lo que realmente Puede llegar a pasar O sea La reacción En el momento De que Nitori va Al colegio Vestido como Como chica Este Lo llaman Lo llama A La dirección Lo ponen En el En la enfermería Le Están las clases ahí Este Porque se lo burlan A todos los compañeros Este Porque puedes distraer Porque puedes llamar mucho La atención O sea Todo eso ¿No? Todo lo que conlleva Y realmente Me pareció bien Que lo hayan manejado eso Porque te muestra Los pros y los contras Porque Él estaba Confiado De que Al vestirse de esa manera Y mostrárselo A sus allegados Este Hasta Al bully Este Si lo Si lo pudo probar Su bully Todo el mundo Lo puede llegar a probar ¿No? Como una especie Se creyó eso ¿No? Y realmente no funciona Así O sea Está como Vos le dijiste antes Demo Este Para las pibas Es un poco más sencillo Vestir Ropa masculina Pero para un flaco Todavía Es Hacer ruido ¿No? Es como que Más allá De De las burlas Y los insultos Que puede llegar A toparse También es como No 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 perteneces acá Y Me parece que Estás un poco Desubicado Raro Y También Pero es como Y es como que Es No Para mí No es el lugar Ese es el tema Más allá de que Las minas se visten Como hombres Como ellas Quieren hacerlo Para mí No es el lugar Afuera Sí Porque es tu vida ¿No? Corta Es tu vida Y puedes hacerlo Bueno Después tenés ambientes laborales Y todo eso Que te exigen Vestirte de cierta manera Vos podés vestirte Todo lo que vos quieras Y Pero hay ciertos lugares Que necesitas Entre comillas Ubicarte Pero Él no En ningún momento Lo tomó como una especie De rebeldía Sino como Hacerse la paz Con él mismo ¿No? O sea A ver Tengo que Tengo que ser yo mismo Tengo que seguir demostrando Que soy yo No No es por el mundo Sino es Es un conflicto interno Y cuando se da cuenta De que no funciona así Vuelve a vestirse como chico Y decide Dejarse vestir Como chica Y realmente Ahí vuelve nacer El conflicto De que Agacho la cabeza Acepto las cosas Que me dicen la gente Porque todo el mundo lo pide O Hago mi vida Y ellos O sea Nitori Y Takasuki Tienen una influencia De un personaje Que Ahora no me acuerdo El nombre Que es La transsexual La trans Que tiene su pareja Y todo Es una persona mayor Si no me lo recuerdo Yuki Si Me parece Que es Este También toman Como ese ejemplo Como que Al final Ella Pudo Pelear Contra todos Sus conflictos Y ser como es Y Y en ningún momento Y Y faltó Para mi Faltó siendo una persona adulta Advertirle todo Pero la serie Demuestra que si Hubo advertencias Con un montón De diálogos De diferentes personas No de De ella Tampoco no es responsable Pero Nitori ve Una figura Que si ella Pudo Yo también Es muy Esturbador De alguna forma La escena En la que Yuki Y el marido Van caminando Creo que es el primer Festival cultural En el que van caminando Por el pasillo Y dice Ah mira En esas escaleras Me cagaron a trompadas Ah mira En ese casillero Me encerraron Y es como Yuki iba recordando Todo el bullying Que le habían hecho Por puto Y es como O sea Ella La escena Tiene un tono Humorístico Entre comillas Digamos Porque ella te lo cuenta Así Humorísticamente Pero cuando te paras Un segundo A Escuchar Lo que está contando Es re Turbio Lo que está contando O sea Te está contando Como la maltrataron Durante Toda Su estancia En la secundaria No sé Si Si faltó Un poco De Advertencia Ahí Puede ser que sí Me gusta mucho Como la serie va Porque durante En muchas ocasiones Le preguntan a Nitori Si se sigue Vistiendo de chica Y a veces dice que sí Y a veces dice que no Y a veces dice que sí Cuando se lo piden Y a veces dicen que sí Pero cuando yo quiero Y es como que Todo eso retrata Muy bien Esta especie De Back and forth De ida y vuelta Digamos Entre El ser y el deber ser Digamos Que siente Nitori Entre Lo que Lo que yo quiero hacer Por mí Realmente Lo que me piden Que haga Lo que me exige La sociedad Que haga Es Está muy bien Retratado eso Porque en definitiva La serie No se trata De Si bien Está muy bien hecho Pero en definitiva La serie no se trata De Las relaciones Entre este grupo De amigos Ni de Los romances De Nitori Ni De nada por el estilo La serie Lo que Lo que te cuenta Es La batalla Interna De una persona Que no sabe Quién es Que no sabe Qué es La serie arranca Diciendo De qué están Hechas las chicas Y de qué están Hechos los chicos ¿No es cierto? Referencia A esta A esta Canción Poema Que creo que es Del siglo Diecis Digamos Que dice Que las chicas Están hechas De Sugar Spice En All that's Nice Azúcar Picante Y Todo lo bueno Digamos Una cosa así Yo realmente No sabía De esa frase Si te digo La verdad No tenía ni idea Y esta serie La estaba viendo Con mi novia Y yo la veo La verdad Y ella se quedaba De risa Porque es una frase Re vieja Es re vieja Y yo le decía No, la verdad Que no la conozco Y más o menos Le pedí Que me lo describa Y dice Bueno Las minas Están O sea Te dice Que las minas Están hechas De estas cosas Y por qué los tipos Porque te dice La cosa pegajosa Y cola De perro Una cosa así No me acuerdo muy bien Y Yo le digo ¿Y por qué eso? Y porque siempre Los chicos Están pegajosos ¿Sabes dónde? Me dice Ah Siempre tiene algo En las manos Se transpiran Las manos ¿Viste? Siempre Sí, son sus Exactamente Y Ah Ahora entiendo Un poquito La frase Todo en el marco De la adolescencia O sea Todo lo que Y Bueno En ese sentido Bien Ahora lo que yo Quiero hablar Son dos Los personajes Que No son principales Pero se aportaron Bastante en la serie Una Principal Principalmente Para empezar Con lo tranquilo Sansa O sea Esa piba Es Son Es el pilares De los puentes Porque Es una mina Se bancó Todo Pobrecito Encima Vos la ves Y es una mina Muy enérgica Re inocente Todo Y tiene que lidiar Con todos Los conflictos De sus compañeros Es un personaje Que si la ponés En un shonen Y tiene que usar El poder De la amistad Destruyó Todo el mal Pero en segundo No sé No sé si tiene algo Que decir Con Sansa Si no pasamos Al otro El personaje El personaje Perdón El personaje De Sansa Me encanta Porque es En algún lado Es medio Un cliché Entre comillas Pero Es el típico Personaje Que Que Se esfuerza Y trabaja Por mantener El status quo Quiere que todo el mundo Se lleve bien Con todo el mundo E intenta resolver Los problemas De todos Y de hecho La pelea Entre Chiba Y Yoshi Y Takatsuki En una parte Medio que se arregla Si bien siempre Es una Relación tirante En una parte Medio que se arregla Por ella Y es Muy Divertido Por un lado Y frustrante Por el otro Ver como Ella se mata Para que todo el mundo Se lleve bien Porque ella quiere Que todo el mundo Se lleve bien Porque ella la quiere Pasar bien Con todos Juntos Y No le sale Incluso La misma serie Lo reconoce Cuando Hay dos personajes Que están hablando De De como Chiba y Takatsuki Están super peleadas No De cuando No Cuando Estaban Eligiendo clubes En primer año Y Le dicen Que Creo que le dicen A Nitori Que El club de De volei Donde está Chiba Y el club de Básquet Donde está Takatsuki Entrenan En el mismo Gimnasio Y Nitori Dice algo así Como Ah Dice Pobre Sasa Debe estar Pasando re mal Y la escena Siguiente Es Sasa Sentada en el Medio Y Takatsuki De un lado Y Chiba Del otro Mirando A lugares A diferentes lugares Es muy Muy Me da mucho amor Mucho amor Sí Es la La ternura Y la pobreza De la serie Después El otro personaje Que me encantó La frase que dijo Demo Mientras la veía Es Koto Aria Que acá Lo dicen Como Mako-chan Este ¿Qué opinan? De Del Del feo con lentes Que dijo Demo No me siento Para nada Identificado con él Para nada Acá quedaba un poco De anime Te vas a sentir Identificado Bueno Eh Dale, dale El personaje este La verdad mucho No tengo para decir Más que nada Por un tema de No se tocó tanto El personaje Como que estaba ahí Era El soporte Para el Prota Porque era como El único Varón Que El único Macho Ponele Que Entendía Los gustos Del Prota Pero era como Iba Venía Y rara vez Veía que aportara algo Onda Como que Realmente Sentiera el peso De decir Bueno Sabes que Yo te entiendo Vamos a ir De esta adelante Si no Que más bien Lo sentía al revés El Prota Siendo el soporte Para este Realmente Era una amistad De fierro Porque Los dos Se podían sincerizar Y se disculpaban Si no le caía bien La opinión del otro Y le decían No, no pasa nada Mientras seas así Está todo bien O sea Conmigo Decímelo todo En la cara No la No la careties No digas Boludeces Y me pareció Con amistad Viste Como ese Mi mejor amigo O ese Que vos podés Confiar en Un montón de cosas Me pareció Perfecto Ese manejo Tuvo su participación Que o sea Durante toda la serie Participa muy poco Pero tuvo Un fuerte golpe Porque él En el colegio Se hace la obra De Romeo Y Julieta Y Julieta Y él Mako Hace papel De Julieta Entonces Todo el mundo Esperaba que Nitori Iba a ser Julieta Entonces Tenía una carga Que Cada vez era más Era como que ¿Y quién es Julieta? Él Ah, ¿y por qué no es el otro? Y era medio que Le empezaba a hinchar Las bolas Por ese lado Y En un punto Se iba Como bajoneando Con esa expectativa Y Siempre que repuntaba Un poco Caía Siempre que subía Un escalón Bajaba a 80 Porque Era Muy inseguro Y Nitori Siempre bancándolo Pero Realmente Es Comprensible Porque Si vos Siempre me bancás En mi locura Por una manera de decirlo Porque yo no te puedo bancar En este momento Que realmente me visitás Y Me pareció lindo Que Después Bueno Ya ha sido Julieta Y todo eso Hay algo que me llamó la atención Que acá Es Romeo y Julieta La obra Y en el manga Es la rosa de Versalles Ah, mirá Y estaban ahí Y estaban ahí Discutiendo De quién era Oscar Y todo eso Y era un cago de risa Es más Chiva Como hace uno de los papeles De De protagonista Que no me acuerdo ahora Este En el manga Dicían Y ahí Se presenta el personaje Y está Y se Pero se supone Que su personaje Tiene que ser dulce Tramitir paz Tramitiendo terror Todo lo contrario Sí, sí, sí Bueno Volviendo un poco A Arigda No sentí mucho yo Que soy un personaje De soporte Más que nada Porque Muy a principio Le dice al prota Y esto en un punto Lo vas a tener que dejar Porque te va a cambiar La voz Bueno Te va a cambiar la voz Te va a empezar A salir En el pecho Creo que decía Sí O los subtítulos míos Viste Porque Como son los subtítulos A veces Como Va a haber cambios Vas a tener que dejar Esto en un punto En vez de decirle Algo tipo Bueno Hacelo hasta donde podás Bueno Hasta donde te den las ganas En línea En línea con eso Quería decir Por un lado Sí Se nota que es Una amistad de fierro Porque Sí Lo banca en todas A Nitori Pero también Le tira estas Que vos estás diciendo Ojo Es como que Sí Te banco en todas Pero También Me encargo de Bajarte A la realidad Cuando hace falta Porque Sí La vida Y tus sueños Y lo que vos quieras Es muy importante Pero también Existe La realidad O sea Tienen que saber Que esto En algún momento Va a pasar Eso por un lado Y por otro lado Es una pieza Muy importante De Del anticliché Digamos Primero Por lo que Decías vos KM Porque Cuando sortean Los papeles Para la obra Uno esperaría Obviamente Que los elegidos Sean O Nitori Y Chiba O Takatsuki Para fomentar Esta idea Del triángulo Y cuando sale Chiba Elegida Vos decís Bien Ahora Toca A A Nitori Y de repente No Sale este pibe Y ahí tenés El primer anticliché Y después Cuando están hablando Mako Y Nitori Y esto Y esto es una de las Esto es una de las cosas Que 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 a vos te hace entender De que la amistad No solo es de fierro Sino que además Es real ¿Me entendés? Porque Mako le dice Mirá Yo sé que Vos querés ser Julieta Porque es tu obra Y porque Toda la bola Pero ¿Sabés qué? Yo también Quiero ser Julieta Entonces Y Y Y Quiero ser Julieta Y Para mí es muy importante Y no te puedo dar el papel Perdón Somos amigos Pero Pero no No puedo Y se entienden Y Y está todo bien Ahí tenés el segundo Anticliché Porque uno esperaría que Porque quiere O por alguna Cuestión de la vida O O se quiebre una pierna O lo que sea Y Nitori termina Y no No Julieta al final es él Y no hay ningún tipo De plot twist ahí Y es Fantástico Es Fantástico Es muy refrescante Ver algo así Ver Anticlichés Sí Rompe Rompe no Se arriesga a ir a tropos Que no está Acostumbrado A estos géneros Son antitropos Claro Sí, sí, sí Bueno Es más Me sigue gustando El hecho de que Al final Con Ana Reafirmaron El hecho de Mirá Me gusta vestirme Mujer Pero me gustás vos Así que Claro Y medio que te dan Entenderles de que Volvieron Viste Sí Sí, sí Eso fue muy lindo Porque Yo soy así Y me vas a tener que Querer de esta manera Si no Tomate la flaca Eso Me pareció muy lindo Este Ahora El último personaje Que estaría lindo Que hablen ustedes Es Shinpei Doi Que es el bully ¿Qué tienen para decir? Ojo Por favor Si no hubiera estado No sé Me daba lo mismo Así que No sentí que Aportara algo Posta Onda Sí Sé que a nivel narrativo Le hicieron poner De una forma En la que En ciertas escenas Importara por el tema De Ah La nueva obra Hay que ayudar O el O el puntapié Que le hizo Para Anitore De cosas De que vaya Vestido de mujer Y toda la bola Pero siento que Si no hubiera estado El personaje Hubiera sido otro Fácilmente Y posiblemente Alguien Algún otro Hubiera importado Un poquitito más No sé Fácilmente Podría haber sido Sachin Casa Sí Me gusta A mí me gusta El personaje de Doi Pero me gusta Porque no sé Qué pensar La serie terminó Y yo Al final de la serie No entendí Si Doi Lo quería Lo quería Seguir jodiendo Lo quería Seguir boludeando A Nitori O si Realmente Estaba tratando De ayudarlo Y no tenía Ni puta idea De cómo Ayudarlo Y Realmente es muy malo Ayudándolo Pero A través de Perdón Voy de nuevo O si realmente Estaba tratando de ayudarlo Sin saber Cómo ayudarlo Para tratar de Alcanzar algún tipo De redención Por todo el bullying Que le había hecho En la primaria No sé qué pensar De él Y esa ambigüedad En un personaje A mí me gusta A mí me gusta Como está escrito Sí El bullying Ya de por sí Me parece Que es El ejemplo De esa frase Que todo el mundo Dice Sobre todo los hombres Que dice Yo no tengo ningún problema Con los putos Pero que no me jodan a mí O sea Es Ese tipo es eso O sea Y Todo lo que Él hizo En el pasado A Nitori Y a Takatsuki Que es De romper Las bolas Porque es lo que Hace un bully Este Al final Tiene un choque Se da contra la pared Porque Se enamoró De un trans Que Van a la casa Y todo Y le dice Mira Yo soy trans Y esta es mi pareja No sé qué estás esperando Flaco Y el otro Quedó en shock Y eso Medio que lo rompió Un poco De cara ¿Sí? Y Y después Es como que no No sé si La palabra Es Hacer las paces No sé si va Por ese lado Pero me parece Que es una especie De redención Que se le busca Como Bueno Che Te hice mal Por esto y esto Y no sabía Realmente Pero Realmente Para mí Sí fue Bastante importante Que haya Estado el personaje Porque Como Sí Soy Tu bully Te jodí la vida Pero No vamos a estar En paz Porque Yo no te caigo bien Está todo para la mierda Pero Estando en el colegio Tratemos de De estar tranqui ¿No? O sea Ser compañero Y chau Y después Afuera Nada Otras personas Si te veo No te conozco Es eso Sí No sé Para mí Él Él quería Quizás Él quería Hacer las Paces Auténticamente Digamos Tipo De corazón No quería joderlo Pero no sé No sé Es muy ambiguo El personaje Es muy ambiguo Y está perfecto No sé O sea Ustedes lo vieron así Yo lo vi Voy a Hablar de un poco De otra serie Que es Lovely Complex En el anime Ponerle Dos últimos capítulos Apareció un personaje De la nada Para tirar conflicto En la pareja Sentí que este personaje Fue eso Un personaje extra Que apareció Por el simple hecho De Tener que hacer Un poco más de drama Por eso Para mí Onda Hubiera estado O no hubiera estado La serie seguro Que se encuentra Una forma De solucionar esto Y el hecho Que me pongan El bullying Onda En parte Tiene sentido De todo Lo que está sucediendo Ahí Pero es como Reafirmarte Algo Que ya se estaba Ya se estaba Aclarando Es como No lo vi Necesario Yo Vos decís Tipo ¿Para qué Me pones A este tipo Que empuje las cosas Si iba a pasar De todas formas Digamos Una cosa así Exacto Puede ser Puede ser Sin embargo A mí no me A mí me gusta Que hayan incluido Un personaje así Me parece Ten en cuenta Que es el personaje Que le dio La patada A Nitori Para que se vista De chica Y que se choque Contra el mundo Con la realidad Claro Su propósito Como personaje Estuvo Perfecto Después lo que pasó Es como Una relación De dos personas Que no se van a llevar bien Nunca No entiendo Pero lo que voy Es el puntapié No obligadamente Tendría que ser Doy Podría haber sido Cualquier otro personaje Simplemente pusieron a Doy Le dijeron Es el bullying Bueno Punta pie Porque lo otro No le iban a decir Si vamos al caso Porque Los otros ya Es como que sabían Takasuki y Chivas Ya sabían que Que Nitori Vistiéndose de mina En el colegio Iba a llamar Mucha atención Y le iban a estildar De generado Y demás sinónimos En cambio Voy Como no tiene Esa conciencia Y no lo conoce tanto Le dijo ¿Por qué no te vas Al colegio así? De esta manera Si es lo que a vos Te gusta Y es una opinión Que los hombres Tenemos Viste Como diciendo ¿Por qué no anda así? ¿Qué importa? Y chupa un huevo Lo demás O sea Nosotros tenemos Esa actitud En cambio Hay un personaje Que también tiene Esa actitud Y es femenino Pero incluso Ese puntapié Es Es ambiguo Porque al principio Cuando yo vi esa escena Lo primero que pensé Fue Bueno El pibe Le está Lo está ayudando Lo está empujando Y le está diciendo Mirá Esto es lo que a vos te gusta Esto es lo que vos sos Aceptalo Abrázalo Y que te chupa un huevo Lo que digan los demás Pero después de que pasa Todo el quilombo Te lo cruza En las escaleras Y Doyle Dice A Anitori Esto boludo En japonés ¿No? Y es como que Pero al final Lo quería ayudar Quería que lo bulineen más ¿Qué está pasando acá? Bueno Pero yo lo que voy es Me estás diciendo Que este personaje Necesita eso Porque es Alguien que la verdad Le chupa un huevo Al protagonista Pero si me decís Por el hecho De que es un hombre Hay un personaje femenino Que medio que ya Conoce Pero al mismo tiempo Medio que odia al prota Que fácilmente hubiera Podido dar el puntapié Que es Momo A Momo A Momo no le caía bien A ninguno de ellos Y si un día Le decía Bueno ¿Por qué no vas ahí? Fácilmente La relación Iba a ser exactamente La reacción Iba a ser exactamente La misma Pero Momo Porque el personaje No le interesa O sea Ya de por si Momo Solamente está con ellos Porque Chi está con ellos Claro El tema es que No se cruzan otras palabras En ningún momento Es una relación Momo no puede ser La que da ese puntapié Perdón Momo no puede ser La que da ese puntapié ¿Por qué? Porque Si 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 Momo le da el puntapié Momo sabe que O sea Va a quedar como La que se juntaba Con el rarito Digamos Y ella no quiere eso O Chiba va a quedar Como la que se juntaba Con el rarito Para mí Es necesario que Quien quiera O era necesario Que el puntapié Se lo dé a alguien Que no esté En su grupo de amigos Y que No le importe Las consecuencias Que pueda llegar A tener eso Y el único Que cumple con eso Es Doy Antes de responderte Voy a Hacer algo Que no tendría que hacer Y es responder Un comentario Acá en el chat Que dice Pero si Si lo hacía Mono Momo Se peleaba con su amiga Y el problema acá Es que No se iba a pelear Con la amiga Al contrario La amiga le iba a apoyar Por ayudar al puto A tirarlo Al frente Porque la amiga Le gusta Le gusta El hecho De saber que Su amigo Es travesti No se iba a pelear Si pero hay un punto Muy válido De lo que decía Demo De que El punto que dice Demo Es muy válido Si no Entiendo Lo válido Entiendo Todo el peso Pero siento Que Me salió muy Dalana A mi El personaje Siento que Me rompió un poco El flujo De como iba La historia Por eso Para mi Si venía Momo Y como es Si te dice Raro en la cara Te lo va a decir Que venga No se un día Saliendo del conbini Y lo ve al prota Trasvestido Y dice Ah mirá No te queda mal ¿Por qué no vas a la escuela así? Una pelotudea Súper desinteresada Y sin pensarla A mi me hubiera servido igual Me hubiese servido Pero no sería natural En la relación de ellos Momo nunca se cruza En ninguna palabra Con ellos Si no es con Con Chi Si no está Chi En el medio Ella ni aparece Y si ponen el ejemplo En el caso Como vos dijiste De que Se lo encuentra En un conbini O en la calle Momo hubiese desaparecido Bomba de humo Y chao Yo a vos no te conozco Flaco Y tiene esa actitud El personaje En cambio Con el flaco este Con el bully No parece tanto De la nada Porque ya Vaticinaban Al principio Del pibe este Que ya lo ha humillado A Takasuke Y a Nitori Y hablaban Muy por debajo Sin profundizar nada Es que Apareció el tipo Porque es como En la serie Lo veo por este lado De que necesitamos Que el bully Tenga su participación Porque puede llegar A romper La actitud De Nitori Su conflicto Lo puede llevar Por el lado De que Se acepta al 100% O se O se aguarde Y a mi me pareció Bien su participación Que es corta Por ahí Muchos lo toman Inecesaria Pero es cortísima Y está perfecto Porque fue Como que Este tipo Es la realidad Este tipo Es la norma Y el protagonista Tiene que Saber O rompes La norma O sea No lo haces caso Y lo haces por vos O siguis Aceptando Lo que dicen En los demás Y Para mi Estuvo bien Porque fue Otra piedra Más Que tenía que Haberse dado Cuenta En Nitori Con todo Lo que Con todo Lo que Se lleva Y así Toma esa Personalidad Al final Y por eso Sabe que Decirle A A Ana Al final Entiendo Lo de El piedrazo De la realidad Que le tira Ese personaje Pero el tema Está que El piedrazo De la realidad Ya me lo tiró El profesor Cuando le dijo Que se metió Así Onda Como dije antes Es un personaje Que apareció Nomás para Reafirmar Cosas No No lo sentí Yo necesario Eso lo voy No puede ser A mi me parece Que es Que si Que era necesario Si A mi también Me pareció Que hacía falta Algo Bueno Unas cositas Que me quedaron En el tintero Nos quedamos Nos estamos quedando Sin tiempo Tengo acá Anotado Tengo acá Anotado Literalmente Lo pequeño Que somos Los felices Que somos Y esto Hace referencia A que Hay un montón De escenas Donde Vos ves A A Nitori Y a su grupo De amigos Donde Está todo bien Y somos todos felices Y somos todos amigos Y no hay ningún problema Y en En general Ese tipo de escenas Son Primero La dirección De la serie Es muy particular Está muy buena Me gusta mucho Como está dirigida Pero En esas escenas En particular Te muestran A los chicos Siendo felices En un plano Tipo Súper amplio Súper desde lejos Y cuando lo estaba viendo A mí me dio la sensación De que Somos felices Pero al mismo tiempo Somos insignificantes Y este momento Es súper pequeño Y súper efímero En una vida Que va a estar Cargada De De sufrimiento Y de discriminación Que va a ser La vida De Nitori A mí me dio Mucho Esa sensación Y me gustó Mucho Me gusta mucho Como 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 Tiene esa cosa De planos amplios O de Mucho aire Arriba Viste Con caritas Chiquitas Abajo Es raro Ver ese tipo De dirección Y a mí Me gustó mucho Otra cosa Que quería destacar Es Me gusta mucho Como maneja la tensión Esta serie Esas pausas dramáticas Esos momentos De De mirada Sin música Y de que No sabes Qué mierda Va a pasar Está muy bien hecho Muy bien llevado También Y Che 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 Que más tengo Hay una boludez Paso del tiempo Por apodos Y eso estaba muy bueno Porque A medida que va avanzando La serie La serie Transcurre En dos años Me parece Y Vos ves como Se van Llamando De diferentes maneras A medida que va pasando El tiempo Es una boludez Pero es un lindo Detalle Ver como Como Nitori Pasa de ser Por ejemplo Nitori Kun A Yu Kun Para algunos personajes Después O Nitorin Para otros personajes A medida que va pasando el tiempo Son boludeces Pero Aportan mucho A que El mundo sea Tipo Más creíble Y Y a dar esa relación De que bueno Pasó un montón de tiempo Pero aún así Pasó un montón de tiempo Y la relación Entre estos dos personajes Bueno Se 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 Profundizó En En este tiempo Digamos Detallitos que Que a mí siempre me gusta Destacar Digamos Yo después Me tengo que leer Lo que sería La obra de teatro Del anime Porque la obra de teatro Es un manga One shot Llamado Boku wa Onanoko Que son Un compilado De one shots De la autora Si 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 De hecho El poster El poster El poster Es la portada Del Del tomo recopilatorio Digamos Esto es un lindo detalle Me gustó mucho No sé que vino primero Pero Es un lindo detalle El anime Y creo que después Fue los one shots Cuando salieron Muy a la par Pero el one shot Terminamos Mucho después Va el compilado De one shot Si 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 Bueno muy bien Perfecto Entonces Conclusiones chicos ¿Quién quiere empezar? Voy yo Que va con parte De lo De lo malo De la serie Que va con odio Y es que Si no Tenés Un mínimo De interés O sea Si no tenés Gana De ponerle un poco De interés A los personajes No vas a disfrutar Para nada La serie Que es lo que me pasó A mi Estaba Muy quemado La cabeza Como para que me importaran Los personajes Y fue de Ya está Vámosle Vámos a ver Que termine Como termine Pero Si le pones Un 1% Mínimo De interés Es muy linda La serie Y es Re contra Recomendable Demo Listo Bien Si tomate tu tiempo Si 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 Total Nosotros acá Nos sobran Y Lando Perdón No veo la forma De no recomendar Esta serie Es una serie Que me gustó mucho Que la recomiendo Tengo algún problemita Con el final Pero es más En la línea De lo personal Me hubiese gustado Que el final Hubiese sido Un poco más claro O no hubiese dejado Tantas cosas A la interpretación De Trevidente Me hubiese gustado Aunque sea cortito Un epílogo Una imagen Claro De tantos años después O de tanto tiempo después O una cosa así Ese tipo de cosas Las hubiese agradecido mucho Como dije Es una serie Que me gustó mucho Es Una historia De personajes Por un lado Pero es sobre todo La lucha De un muchacho En clara referencia A cierta serie Que no voy a nombrar Pero sí En líneas generales Es una serie Que me gustó mucho Y Que Recomiendo Sobre todo En el día de hoy Donde estos temas Están tan Están tan Al corriente Claro Están tan Al corriente Y donde muchas veces Sobre todo Desde el punto de vista Artístico Se lo trata De una manera Súper idiota Me parece que El tema Está tratando El tema Está tratado El tema Del travestismo En este caso Está tratado Con mucha serie De A Y No con mucha Seriedad Con la seriedad Que se merece Con la seriedad El respeto Que se merece Claro Y Me encantaría Ver más Más obras así En el futuro Así que Va la recomendación Súper recomendado Demo approves I love trapito Y a vos KM Realmente Es una serie Que como dije antes Me tenía muchas ganas De verlas Y Cumplió con todas Las expectativas Los plot twists Que estuvieron Utilizando Estaba bien Está perfecto Este La música Es ultramente Genérica No me convivió A ningún lado Está puesta En el momento Que tenía que poner Pero me pareció Creo que fue Lo peor Que pudo haber hecho El flaco este Si Viniendo de Bacana Monotari De Vistar De Haruhi Que tiene un Un laburo Muy exquisito Este En este Acá no se lució Para nada Me parece que fue Los outtapes Que encontró Cuando estaba Estudiando música Eso Este Después Lo que hace parte De animación Es muy linda Animación Porque No sorprende O sea No es Fantástico No sé Para tirar Ahora el ejemplo De Kimesu O sea No es algo Que te va a volar La cabeza Pero si te va a volar La cabeza Los detalles De la caída De los pelos Las rugas De la ropa Los movimientos Y todo eso Que si Que más o menos Está acostumbrado En la ilustración Y ve esos detalles Le va a parecer Algo Normalmente Bello Este Si Tienen los fondos Blancos Que cada vez Pasan más Los capítulos Cada vez Más blancos Pero Juega con la paleta De colores En los momentos Más indicados Cuando Los conflictos Personales Con Con Boy Que estaba Doy Digo Voy No sé por qué Doy Que estaba En la habitación De Nitori Que juegan Con ese color Naranjado Tirando rojizo El conflicto Que han tenido Takatsuki Con Nitori Que juegan Con un color Más púrpura Tienen un lindo manejo De paleta de colores Muy hermoso También he hecho los fondos Los autos En CGI No chocan para nada Están bien También hay personas Moviéndose En CGI Pero Como era Algo muy No era necesario Pero Para ahorrar Herramientas O presupuesto Lo podemos poner En el fondo Pero más allá De eso Tiene muy lindo Laburo Lo que es Artístico Narrativo Es perfecto Tiene un guión Muy lindo Muy bien hecho No solamente Respetando La temática Principal De los conflictos Internos Que tiene Nitori Sino Los diálogos Que son Pin pon A veces Chivas Responde De una manera Más Grosera Y todo eso Y es un cago De risa Que me pareció Perfecto Cuando le dicen Tenemos que Cambiar la obra O Ahora En el salón Están tomando té Y cuando no le dan Pelota Bueno Ahora Empieza una masacre Y cosas así Por el estilo Y me da mucha Esas personalidades Están muy bien Puestas Este Yo le Le pondría Un 8 Pero Uno Son dos puntos Que le bajo Uno La música Y uno Que me dejó con ganas Porque quería Así como Que sea un capítulo más Porque 11 capítulos Me parece Demasiado corto Que sea uno más Para cerrar bien Todo Todo lo que O que sea Que hayan terminado el año No sé No me interesa Pero que cierre todo Porque me faltó Una vez que termina La serie Es como que Che Me hubiese gustado Que Cierren con este personaje Cierren con este O cierren con el otro Porque quedó todo Medio A interpretación Cosa que a mi No me molesta para nada Que no me molesta para nada Pero Es como que Estás muy frenética Con la serie Porque te lo vas a Venir comiendo Uno por uno Porque es lo que me pasó a mi Yo lo empecé a ver A la 1 y media Y me fui a dormir A las 6 Porque Me fui clavando Uno tras otro Yo dije Voy a ver 2 o 3 capítulos No a las bolas Me clavé los 11 Empieza Con muchos problemas Te lo van Resolviendo Los problemas Más pequeños Para así decirlo Y el problema Grande Es como Nunca ves Que lo resuelve Sino más bien Como que te dan Entender que lo resuelve Y vos querés ver Exactamente Como es que la resuelve Si, si, si Exactamente Y Por eso me pareció Muy bien hecho Nivel de guiones Impecable Así que bueno Esto Fue Capítulo 98 Dado a Fractal Hemos hablado de Jaro Músico Y cerramos el tema Principal Muy bien Ya estamos al final De cosas Y si me permite Señor Demo De hablar De algo No, no La verdad Que nos pasemos Un par de minutitos Si no tenés problemas Con eso Con eso 8 minutos No Voy a tener 15 No sé Veremos 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 Bueno Como ustedes ya saben Ya ha fallecido Nuestro querido Gran autor Quintero Miura El 6 de mayo Falleció Y se dio a conocer Esta semana Que fue el jueves Y realmente Fue una pérdida Grande A pesar de todo Fue un Un mangaka Que ha influy Se ha dado Un montón De medios Pues Digamos Que fue El padre De Darzol Creo que Mi clase que estaba Muy influenciado Muy pero muy En la obra Y más allá De todo eso Este Realmente Quiero decir Un poco El peso Que sentí yo Como ilustrador Porque realmente Me encantaba Me enamoraba La manera Como narraba Y a pesar De que sea Una obra Que más o menos Estaba en boca De todos Que tenía En su fandom Y todo eso Me pareció Una obra De autor ¿No? ¿Qué es lo que voy Con esto? Que Kentaro Siempre hizo Lo que quiso Más allá De todos Los problemas Que llevan atrás De dibujar Enfermedades Y todo eso Para mí Fue un autor Que siempre Puso Lo que él Tenía pensado Poner En la obra ¿No? Si tenía que poner Violaciones Lo iba a poner Si tenía que poner El chabón Te contaba una historia Y no se lo podía decir Nada Porque realmente Hacía lo que quería Eso es el primero Principal Yo personalmente Tengo dos tomos Que lo había comprado Hace mucho tiempo Que es el tomo 20 Digo el 20 Y el tomo 34 Los compré personalmente Porque son mis tomos Preferidos En toda la obra El tomo 20 Se trata de un quilombo De estos cristianos Que después Se empiezan a convertir En demonios Y se hace todo un desastre Y en la que se vuelven A liberar Estos dioses Y demonios Y Y el tomo 34 Es que nuevamente Después de mucho tiempo Se vuelven a liberar Estos Cuando el ejército De Griffith Ejército demonio De Griffith Se enfrenta Contra otro ejército Y contra ese Harwell gigante Que abre en un portal Y se va toda la mierda Yo decía Tomo 34 Y acá siento que La obra se va más A la mierda Es fantástico O sea Es como que Berser A pesar de los tomos Decía No se puede Ir No puede romper No puede romper La barrera Y el chabón lo hacía No sabes Cómo lo hace Y lo hacía Fascinado Por estos dos tomos Primero El momento El clima de la obra Y el otro Son los dibujos O sea El 34 Vos lo abrís El manga Lo vas leyendo Y vos decís Todo esto es póster Póster Tatuaje Remera O sea Es así O sea No puede ser Como el flaco Haya dibujado Un tomo De esta manera Es una animalada Sobre todo Cuando te encontrás Con un póster Tengo acá Un póster De Gatsu Que ya transformado Así con la armadura negra Y todo eso Que es fantástico Y realmente Me sorprendió muchísimo Verlo Haberlo consumido Lo conocí Allá en el 2006 Había visto el anime Y después me lo comí El manga Todo de un tirón Cuando me lo he comido De una Era como Realmente Si Tómate tu tiempo Para hacer el manga Tómate tu tiempo Porque estás dando material Y de la buena Y siempre Me gustó Bueno Eso de Vercer Tengo entendido Que la historia Ya está finalizada La única razón Por la cual No salen Los capítulos Era porque El manga Se tomó Su tiempo A la hora De dibujar Y ahora mismo Hay como Una especie De rumor No hay ninguna Confirmación Por lo que sé De que la historia La puede seguir Continuando Los asistentes No sé Cómo va a ser El coso Uy se me ron Mira Personalmente No sé Si quisiera verlo No sé Si quisiera verlo Más que nada Porque Quiero ver El El dibujo Del autor Original Pero en términos De historias Quiero saber Dónde Continúo Cómo Continúo Claro Personalmente Me chupa un huevo Eso O sea Que continúe O no Realmente no me importa Ha dejado Varias O sea De verse Ha dejado Bastantes historias Y yo valoro Muchísimo Realmente no me interesa Ahora Si hay Si ya está Al final escrito Y todo eso Bueno Después ellos verán Y con el permiso De la familia Veremos Si lo llegan A publicar Y esas cosas Pero realmente A mí no me interesa A mí lo que Más Me apena Es la pérdida De él Siendo tan joven Lidiando con la enfermedad Y sobre todo Una persona Que ha Vivido De lo que quiso Y hacía Lo que quería Dentro de la obra Porque no muchos Hacen eso No sé Ya de Poner el ejemplo No sé Kishimoto ¿No? Que Ha estado No Vamos a ponerle Con Toriyama Que es un poco más Un poco más conocido Que quiso terminar La obra En la sala de Freezer Le siguieron Pateándolo Hasta Cell Y Majin Bu ¿No? Y era como que No había una paz Y llega un momento Que Toriyama Hay una especie De amor y odio Hacia su obra Ya con Kentaro Miura Era su hijo Era su Era su segunda mitad Era todo lo que Quería Y realmente El tipo hacía Lo que te quería En eso Y me chocó Que una persona Que realmente Hace lo que le guste Y a la manera Y a la manera Como lo hace Me pegó Bastante duro En ese sentido Después Esto es otra idea Así que Demo Si querés Decir algo No Simplemente Decir que Por un lado Me parece Medio una cagada Porque Berserker Berserker Es uno de esos Mangas Que siempre Quise Agarrar Pero nunca Agarré Porque sabía Que no estaba Terminado Y estaba En un Yatus Eterno Y a mi La verdad Que Historias Que están Así Inconclusas No me No me Coso Me gusta Me da esperanza En realidad Esto que dice Bojo De que El tipo Miura dejó Escrito El final Y alguien Lo va a continuar Estaría Buenísimo Que eso Pase Parecido Digamos A A A Togashi Togashi Ya tiene Escrito El final De Hunter Hunter Y No quiere Que nadie Lo haga Porque lo Quiere hacer Él Pero Él Dijo En Varias Entrevistas Que Bueno Cuando Él No pueda Más Bueno Se lo va Se lo va A delegar A alguien Digamos Se lo delega A otro Se lo delega A otro Pero que Mientras Él pueda Dibujar Lo va A dibujar Él Porque es Su manga Si Naoko Dibujaba Estaba Ilustrando Los últimos Capítulos De Hunter Hunter Ah mira No se Si Una es Eso Y otra Es Que Mira Este Mira Si Dicen Tenemos El final No es El único Y el último Autor Que murió Con La obra Inconclusa Ya ha habido Ya ha habido En novelas Que se publicaron Post-mortal En la que Pudieron publicar Por el permiso De la familia Este Bueno Si tiene el final Bien para los fanáticos Pero para mí Eso no es El dilema También hay otro Dilema Que me Me sorprendió Mucho Me sorprendió Mucho Porque Cuando Todo el mundo Se enteró De esta noticia Me sorprendió Que cuando Hubo un directo De un fandom Muy grande De Berser En Latinoamérica Que yo pensé Que se iban a hacer Un directo Hablando De cómo Conocieron a Berser De la lástima De la pérdida De Quintero de Miura De mostrar Material De en qué momento Se sintieron En qué momento Les pegó Les llegó la obra Viste Como Cuando uno Cuando se le muere No sé A un músico Dice No, este tema Es fantástico Porque Marcó parte De mi vida La letra Y bla, bla, bla En cierta situación Yo esperaba eso Lo que me encontré Fue la aberración Más asquerosa Del mundo De los fanáticos Que empezaron a hablar De bolsa de valores De la editorial De que era lo único Que tenía La John Animal De que Ahora nunca sabremos El final Y boludez Se hace por el estilo Este Y Y una frase Que me rompió Mucho las pelotas Que fue Uno de los fanáticos Dice Yo tengo La habitación Llena de póster De Berserk Decía Muñecos Figuras Y todo eso Y ahora qué hago Me lo voy a meter Todo en el culo Cuando dijo eso Realmente tenía Muchas ganas De meterme Tenía muchas ganas De meterme En el Zoom Cagarlos a pedo O ir a su casa Y piedrarlos Porque realmente No puede decir eso Se te muere un autor Todo lo que te gustó De ese autor De la nada Deja de ser relevante Una pelotudez Grande como una casa No tiene sentido Es como Sí Y creo que pasa mucho Más allá de que En el caso de este Que se murió Miura También pasa por el lado De obras largas O no tan largas Por el que tiene Entre 14 y 20 tomos Que llegan a un final Y dice El final es malo ¿Viste? Y ya no soy fan Fanático de esta serie Porque el final es malo Puedo citar El más reciente Que fue el final De Shingeki Que fue bastante polémico Y a mí me pareció Un final normal Y muy esperable Para la serie Bastante decente Diría yo Sí Y creo que Todo Todo lo que hubo Antes de ese final Habla por sí Por sí mismo Y se sostiene Y dejar de ser fanático Por algo Como el ejemplo De un final malo Porque se haya muerto El autor Qué sé yo Amigo Me parece que estás Meando a otro lado Pito chico No sé si fue Creo que sí Ya fue en este podcast Cuando hablé Del final De Domecano El final de Domecano Es nefasto Es aqueroso Lo detesto No me gusta Pero Las emociones Que yo fui sintiendo A través de los Seis años Que estuve leyendo Esa mierda ¿Me entendés? No desaparecen Están ahí No me la quita nadie Digamos Por más de que el final Sea malo Es que Lo dije también En su momento Es como Es como Escalar Una montaña gigante Para llegar Al lago Que está en la cima ¿No es cierto? Y en el camino Ves pasajes hermosos Y acampás Y disfrutás Y la pasás re bien Y cuando llegás A la cima El lago Se secó No está Y decís ¿Es una decepción? Sí Es una decepción Porque me hubiese gustado Un final O un buen final O lo que sea Pero Nada te quita El camino recorrido Y ahí es donde Está el valor Para mí Por eso nunca Habló la obra Por el final Caminante no hay camino A mí me da gracia Que hay panas ahora Que están tratando De hacer un final Nuevo Para Shingeki Y yo siempre que veo Esa noticia Pienso No pueden hacer eso Con Kimetsu ¿No le pueden dar Algo más digno? Eso no está Está mal Es un final promedio Para una manga promedio Es re genérico Está bien Pero es re contra genérico El final Si quiere Si quiere darle Algo digno Dale algo digno A Shingeki ¿Qué Kim es eso? ¿Tiene final eso? Sí, tiene final Cuando termine Sí Siempre tenemos Cuando termine Shingeki Ahí le damos un final Tiene un final Pero realmente En este punto En la pérdida De Miura Realmente Lo que me gustó Es que La gente Que realmente Admiraba A Miura Haya hecho Grandes homenajes Haya compartido Esas anécdotas También cosas Que él mismo pensaba Anotaciones Hasta La misma gente Que juega videojuegos Ha hecho Lindos homenajes Que lo pueden ver Recopilados en YouTube O en cualquier lado En cualquier redes sociales Y es lindo Pero lo que más me choca Fue ese lado Donde Varios YouTubers De acá De Argentina Al momento Que se enteraban Hacían un video De cuatro minutos O Un minuto y medio Diciendo que se murió Miura Y Realmente Me das asco Me das asco Realmente Esas actitudes Me repugnan mucho Prefiero más Que Muestres un fanar O hagas un fanar O Hagas un video Hablando de Cómo conociste la obra Las escenas Que te marcaron Qué fue tan importante Versos en tu vida Todo eso Antes de tirar un video Diciendo Se murió miura Sí, cuatro minutos De pecho Y dan Y poniendo Diciendo No, por este Y este Y lo otro No, no funciona Amigo Si realmente Admirabas la obra Es flojo Dale un poco Esto creo que le dije No me acuerdo si le dije En la previa O antes de empezar La previa Que hoy Entré al Final Fantasy Online Y entré a esa ciudad Donde todo el mundo Estaba haciendo el homenaje A miura Y sigue habiendo gente Ahí aún Con los personajes Con las espadas gigantes Y las armaduras gigantes Y me sorprende mucho Como ya Como ya Siendo Dos días Desde la noticia Sigue habiendo gente Ahí Es que es un amor Hacia Una parte De la vida De cada uno Por ahí No sé Ustedes Pero hay muchas personas Que fue parte De su vida Esta obra Y realmente Merecen Ser reconocidas Bueno y ese era El negocio Demo Así que gracias Por haber dejado Va a ser una especie De catarsis Es un placer Este es Tu podcast Tanto como el mía Así que Bueno Señor Demo Que vamos a ver Para el próximo Programa Que vamos a ver Uh Redole de tambores Por favor Ah no No hay triggers Ok En el próximo episodio Vamos a estar viendo Tenji no Tamago O Tenji no Tamago O Angel's Egg Eh Wow No puedo creer Que llegamos A esto Tenji no Tamago Está en la lista Desde hace No sé Seis meses Y no puedo creer Que llegamos acá Tenía muchas ganas De hablar de esto No sé qué carajo Vamos a decir De esto Pero Me parece que La quería ver Antes que hagamos El podcast ¿Quién? ¿Tupo? ¿Tupo? No Yo ya la vi Es más La primera vez Que la vi La vi dos veces O sea La terminé de ver Y la volví a ver De nuevo Al toque Porque El próximo programa Lo hace Demo solo Increíble Es La primera vez que la vi Me rompió la cabeza Una locura Una locura Eh Así que bueno Ya saben Tenji no Tamago Bienvenido al especial Tenji no Tamago Claro Tenji no Tamago Es cortita Es cortita Así que Véanla Para el próximo episodio Así podemos Eh Así Pueden valorar más Nuestras opiniones Y Que se yo Eh O pueden compartirlo Exacto Nos pueden Eh Nos pueden escuchar En iVox En iTunes Y en Spotify Nos pueden ver en YouTube En diferido O nos pueden ver en vivo En Twitch Un sábado cada 15 días Un sábado por medio A las 22 horas Eh A todos los que estuvieron En el chat Acompañándonos Eh En esta transmisión Eh Estamos en Facebook Twitter E Instagram Y Y si les copa Y Y quieren Pueden Tirar ahí Un cafecito En cafecito.pp Barrado fractal Pero No como pasa la borra Claro Pero Lo importante Es como siempre Que Se suscriban Que nos sigan Que le den like Y que Comenten Y Se me cae el mate Eh Y que comenten Y Sobre todo Que comenten Porque Nos interesa Saber Que carajo Piensan ustedes De Todo lo que decimos Y todo lo que opinamos Eh Etcétera Nos chupa un huevo Que opinen sobre el podcast Pero Pero opinen sobre la serie Eso es lo importante Digamos Que en definitiva Estamos acá para discutir Sobre las cosas que amamos Eh Nada más Bueno Dicho todo esto No veremos en 15 días Muchachos Saludos 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 Esto fue El episodio número 28 De Dado Fractal Esperamos que Les haya gustado Nos vemos en 15 días Hasta entonces Los queremos De todo corazón Chau Saludos 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 Saludos